Todo ocurrió a un 8 de julio. Ana Serrada Gutiérrez. Este día marcó mi vida y en parte la de mi familia. Os preguntaréis que por qué esto es así, si seguro que para cualquiera fue un día más sin ninguna relevancia aparente. Pero para mí no lo fue. Comentaré por el principio de esta historia. Mi nombre es Cristina y en aquel día tan caluroso del verano de 1980, mi vida dio un gran giro. Yo tenía 10 años y era una niña muy risueña, que le encantaba jugar con sus hermanos y amigos y que generalmente se portaba muy bien, aunque bueno, un poco bitso siquiera en algún momento. Este día en teoría sería un día más de nuestras vacaciones en familia. Nosotros veraneábamos en Fuenterrabía, un pueblecito con playa al norte de Guipúzcoa, que hace contar con Francia. Somos cuatro hermanos, Juan el Mayor, yo la segunda y por detrás de mí están Guilla y Teresa. Nuestros padres nos despertaron temprano para ir a la playa. Lo mejor de todo fue que nada más de levantarme vi a mi madre haciendo bocadillos. Eso era buena señal, porque significaba que nos quedaríamos a comer allí y que vendrían también nuestros primos y más amigos de mis padres. Siendo pequeño, cosas tan sencillas como estas la alegan por completo, pero a medida que uno se va haciendo mayor, cada vez se va dando cuenta de más cosas y nos cuesta más contentarnos con lo que tenemos y vivimos. El caso, que rápidamente nos pusimos al traje de baño, cogimos las toallas y las chanclas y allí que nos fuimos todos tan contentos. Llegando ya a la playa, mi hermano Juan sacó el balón y junto con Guilla y Teresa nos pusimos los cuatro a jugar. Una vez allí nos encontramos con nuestros primos, que tenían más o menos las mismas edades que nosotros y con ellos siempre nos lo pasábamos en grande. Como podéis ver, los días de playa no los cambiamos por nada del mundo. Después de tanto jugar y darnos unos cuantos chapuzones en el mar, llegó la hora de comer. Mamá sacó los bocadillos y nos los comimos a gran velocidad porque estábamos ya muy hambrientos. De postre tomamos unos helados del chiringuito, que estaban riquísimos. Ya una vez hecha la digestión, mi tío Jesús nos propuso a todos hacer una pequeña excursión. Todos tan felices, claramente dijimos que sí. Así que lo recogemos todo y seguimos a mi tío. Nos llevó por toda la playa, hasta el final, que eran casi tres kilómetros andando. Claro, ahora lo pienso y menuda matada, pero claro, teniendo diez años y tanta vitalidad, no te parece que eso sea tanto. Llegamos a unas rocas y con mucho cuidado fuimos subiendo uno a uno. Bueno, no todos, los más pequeños se quedaron abajo junto con sus madres. Cuando llegamos hasta arriba, vimos unas cuevas oscuras, que daban un poco de miedo, pero más allá había un hueco enorme por el cual se veía la playa entera. Tenían unas vistas preciosas. Nos hicimos muchas fotos haciendo el gamberro. Estas son las fotos que una vez cuando eres mayor y te encuentras, te sacan una gran sonrisa. Aunque yo, sinceramente, si en ese momento supiese lo que me iba a ocurrir, no estaría tan feliz. Juan me pegó una colleja y me enfadé mucho con él. Y ya no quería volverle a hablar en todo el día, porque me había molestado mucho. Después de un rato meredando por ahí arriba, decidimos bajar, porque nos estaban esperando. Empezaron bajando Guille y mi primo Miguel. Le siguieron mis primas mayores. Y después iba Juan. Esta era mi gran oportunidad de volverle a la colleja que me había dado antes. Juan se dispuso a bajar, y yo en ese mismo momento le intenté dar, pero con tal mala suerte de que pise mal y me caí desde el alto de la roca. Lo siguiente que oí fue la voz de mi madre que decía, parece que está abriendo los ojos. Yo no entendía nada, no sabía dónde estaban y me acordaba de lo que había pasado. Segundos después, mi madre me acarició y me preguntó que cómo estaba. Yo le contesté que bien, pero en realidad me dolía todo el cuerpo. Ella me explicó todo lo que había sucedido, y poco a poco fui recobrando la memoria. Al rato vinieron mis primos a verme, y me trajeron un pastel enorme. Seguidamente, entró el médico en la habitación, y nos dio los resultados de las pruebas que me habían hecho. Nos dijo que tenía varias fracturas por todo el cuerpo, y que, afortunadamente, no me había quedado paralítica, pero por muy poco. Yo fui consciente en ese mismo momento de que por una tontería, casi me quedo con 10 años en una silla de ruedas para toda la vida. Me di cuenta de lo relativo que es todo, y a partir de ahí empecé a hablar todo mucho más. Pensé que si me hubiera quedado así para siempre, no sé qué hubiese sido de mí. Por eso cambió este día tanto mi vida, porque aprendí a valorarlo todo, hasta las cosas más simples, porque nunca sabes lo que te puede ocurrir. Pasar estos largos meses, me dieron el acta, y volví a casa con mi familia. Ahora era todo un tanto diferente, ya no me preocupaba por tonterías, ni me enfadaba tanto con mis hermanos. Gracias a este desafortuno accidente, mi vida cambió, pero después de todo fue para bien. Gracias. 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 Gracias.